Vecinos se percataron que en el sector de Laguna de la Luz estaba saliendo humo y llamaron a carabineros a través del plan cuadrante donde fueron detenidos dos individuos los cuales se encontraban acampando en el sector quienes para pasar el frío prendieron una fogata la cual perdió el control del fuego y comenzó un incendio. Estas personas estaban en estado de ebriedad. Los individuos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Valparaíso. Estaban detenidos el día de hoy en horas de la mañana a raíz de un llamado telefónico que recibimos al teléfono del cuadrante. Nos coordinamos con personal de CONAF y bomberos para llegar al sector del fondo del Llano en costado de la Laguna de Curauma. Estas personas se encontraban efectuando un camping en el lugar, consumieron gran cantidad de bebida alcohólica. Estamos verificando si es que hay otro tipo de sustancia. Encendieron una fogata la cual se les descontrola y se comienza a quemar alrededor de 200 metros cuadrados de pastizales y de bosque que hay en el lugar. Lo destacable es primero que todo la comunicación y la coordinación de los vecinos quienes denuncian estos hechos. Logramos la detención gracias a ellos. Y el llamado es a las personas a no realizar camping en estos lugares. Las condiciones climáticas no son las más afortunadas y se puede producir una rápida propagación del fuego, produciendo otro incendio forestal aquí en la zona. ¿Ellos tendrían vínculo con otros incendios registrados acá? Es una situación que no tenemos clara por el minuto, que la vamos a investigar. Para ello estamos trabajando con personal del Labocar y de la sección forestal para establecer algún tipo de responsabilidad. ¿Ellos son de acá de la zona? Son del sur de Chile. Entiendo que venían mochileando y llegaron a acampar a este lugar. Van a ser pasados el día de mañana a control de detención al Tribunal de Garantía de Valparaíso.